...en plena alcaldía. ...es una injusticia lo que usted está cometiendo, allá abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si quieres nos vamos a hablar con Peñalosa de una vez. Venga, vamos a hablar con Peñalosa de una vez. Venga, hablamos con Peñalosa de una vez. Venga. Pero lo que era, no estoy diciendo, es injusticia lo que estamos haciendo. ¿Tres comparendos? Es justicia, es justicia. ¿Cuántos policías? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos. ¿Tres comparendos por portar arma blanca, yo? Esos son mis implementos de trabajo. Yo estudio artes visuales y es un bisturí y un cuchillo que necesito para mi trabajo. Estuvieran forrados, estuvieran forrados con algo. Señor, por favor. Por favor. A ver. Nosotros explicamos lo que dice la norma. Nosotros no inventamos nada de eso. ¿Visto? No hay pelea con el sector de policía. Nosotros son más de continuos con la norma. Eso es lo que la ciudadanía... Por favor, me dejan ver en el video mis armas blancas, entre comillas. Estas son mis dos armas blancas, llenas de pintura, porque eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Trabajo con papelería y esas cosas. Y este señor, simplemente porque estaba grabando, decidió meterme un comparendo por mis dos armas blancas. Qué lástima, de verdad. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Eso veo Tú pudiste grabar y hacer silencio Yo estaba grabando y haciendo silencio No señorita, ya estabas diciendo que iba a ver la mano Estabas hablando No, yo no dije eso, era la señora que estaba gritando No señor, yo no estaba haciendo eso No, la tengo